Muy bien, nos volvemos con la última parte del Ángel de River, y tenemos en línea a Jorge Euc, espero haber pronunciado bien el apellido. Está bien, correcto. Muy bien, Jorge, muy buenas noches, Roberto Alonso los saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, encantado. Bueno, queríamos charlar un poquito contigo, has hecho o has escrito un libro, el River, en tiempo de figuritas, aquello que tenemos unos cuantos años, y era uno de nuestros juegos en las escuelas y en el barrio, las figuritas y coleccionarlas. Bueno, ¿cómo nació esa idea? ¿Qué te inspiró en ella? En realidad, primero, todo este tema se debió a la inspiración de haber conocido a Gustavo Cardone. Hoy por hoy, entiendo que es uno de los historiadores más prolíficos que tiene la historia de River. Está abarcando un sinfín de temas que parecen que se agotan y siempre tiene algo más. Y coincidimos en un primer libro, porque yo adopté a otro equipo allá en España, que voy cada vez que puedo, que era el Rayo Vallecano, y me había llamado la atención una obra que había hecho Gustavo Cardone acerca de grandes hermanos, en donde relacionaba equipos que por historia tenían una relación íntima con River. Por ejemplo, el Torino, el Rayo Vallecano, y algún equipo, el Millonario de Colombia, etcétera, etcétera. A partir de eso, tuvimos un intercambio, y yo le empecé a contar esas vivencias que vos comentabas acerca de aquellos años de River, donde se combinaban las figuritas, donde todo era una expectativa, donde no había, por supuesto, nada tecnológico, simplemente alguna radio explica como adelanto tecnológico superior, y me dice, ¿por qué no tenés más? Bueno, le digo, mira, yo soy abogado, todavía trabajaba en aquel entonces en la empresa láctea que trabajaba, y bueno, él me fue dando manija, me fue acercando material fotográfico, y fuimos en realidad volcando recuerdos. Es el libro de River de los tiempos de las figuritas, es una obra sin pretensiones, pero desde el corazón, de evocar justamente aquellos recuerdos, y que se sitúan sobre todo en una época que es casi olvidada en River, en la época de los 60, donde hubo grandes equipos, grandísimos jugadores, pero lamentablemente el éxito no acompañaba con el campeonato. De esa época, creo que hay que seguir rescatándola, mientras haya alguien con memoria para poder hacerlo. Sí, obviamente nosotros, el ángel de River casualmente tiene como leitmotiv eso, rescatar la historia de nuestra institución, no solamente el presente, sino aquello que, como vos bien decís, aquellas épocas de los 60, donde nos quedamos, quienes íbamos a la escuela en ese momento, las cargadas, el otro día sacamos a alguien que, así como vos hiciste esto de las figuritas, él tiene toda una estadística hecha a mano, no la tiene computarizada, ni digitalizada, algo raro en esta época, de todos los goleadores de River, ¿no? Con su ficha técnica, cuántos partidos jugaron, quién hicieron los goles, que es una cosa realmente fantástica. Y recordábamos, y acá en nuestro espacio han salido Jorge Solari, Daniel Vallo, Sarnari, y, bueno, toda esa gente de esa camada de 60, Tito Nega, que... Y jugadores extraordinarios, ya que mencionás a Jorge Solari, pocos saben que el trueque que se hace con Rogelio Domínguez, que era un arquero que hasta hace poquísimos años atrás venía de salir campeón de la Champions, que no se denominaba así en aquellos momentos, junto con Di Stefano. Era una época, por decir, de arqueros, nomás de los 60, confluyeron en una misma época el gran Amadeo, Hugo Gatti, Medrano, Ballesteros, increíble lo que era River como provisión de jugadores. Llegamos a tener, en el año 61, en el que se llamó el fútbol del espectáculo, a un pepillo, que sería como tener hoy a un jugador que alternara en el plantel del Real Madrid. Cosa impensable hoy, desde el punto de vista económico, de los que se han pobrecido también el fútbol. River era una... año tras año, era un cúmulo de jugadores de primera categoría que llegaron a tener un fútbol muy bueno, y creo que por algún imponderable no se coronó campeón. Nada más que eso. Pero rescatar a un Luis Artime, a un Hermindo Nega, al mismo Delem, que yo lo cuento en un capítulo del libro, que fue un extraordinario jugador. Luego, ese Delem fue un gran descubridor, ojeador, como lo dicen en España, de grandes jugadores de River, ya mucho más actuales, y lo signó aquel día de 1962, con ese penal, que yo digo que en los sueños, Delem merece que ese penal se convierta, porque fue una cruz que llevó y arrastró toda su vida. Y para los que éramos muy chicos, es un recuerdo, uno de los recuerdos más tristes que había, ¿no? Junto con la Copa Libertadores de Peñarol y River, o cuando perdimos aquel campeonato cuando De La Casa hizo patear tres veces un penal. De Taravini. Oh, claro, ya sale Taravini. El viernes nosotros nos habíamos ido de la cancha, luego de aquel partido con Unión de Santa Fe, con la convicción que ese año se daba. Sin embargo, un tema increíble, creo que se jugó un lunes. Un lunes, un independiente racimo. Claro, porque se suspende por lluvia, si mal no recuerdo, se termina jugando un lunes. Y perdemos por diferencia de goles iguales. Y creo que el independiente tenía un solo gol, que de no haberse, dado esas circunstancias de los penales, River hubiese salido campeón. Y los de nuestra generación tuvimos que esperar hasta 1975, para por primera vez sentir a un River campeón, con las características que fue un partido, con el famoso tema de la huelga, que lo vivimos casi a medias, ¿no? Que nos frustró también ese último partido. Pero en fin, luego, ya hoy, ser hincha de River es más fácil. Hay muchos campeonatos, muchas alegrías, se juega un fútbol bueno, la escuela de River sigue, pero aquella época no debe ser olvidada. Eso es lo que intenté a través del libro, a través de distintos recuerdos, que todavía tengo más para aportar, seguramente en alguna edición corregida y aumentada, porque los recuerdos son eso, van aflorando y es inagotable. River es una historia realmente inagotable. Sí, yo recién había quedado con vos en un horario y generalmente hacemos una historia del día, repasamos algo de la historia de nuestro club y me trataba de una antología de relatos sobre River, su grato nombre, de Hugo Barcia y de Leonardo Kilian, al búfalo Juan Gilberto Funes, ¿no? Funes el victorioso, ¿no? Y realmente ese equipo del Bambino Reira del 86, que ahora se cumplen 37 años de aquella primera Copa Libertadores. Y sí, es un equipo maravilloso. Sí, un equipo con grandes figuras, pero nada que tampoco le tuviera lejos de aquel del 66 que perdió con Peñalol en Chile. Correcto. Ya que trajiste a la memoria la época del Bambino, probablemente hay un partido, el famoso River 5 Argentino Junior 4, en la Monumental, que debe ser uno de los partidos mejores que haya visto de todos los tiempos y seguramente estas estadísticas que son caprichosas lo tenga que incluir. Fue un partido absolutamente maravilloso. Borgui y Francesco Liencendidos, Videla, Amuchastegui, River tenía un Morreci espectacular. Realmente era un fútbol de muy alto nivel del año 86. Y Funes, lamentablemente malogrado, casi me hiciste acordar a Funes el Memorioso, el cuento de Borges, este es Funes el Victorioso. Así que está muy bien la licencia literaria también. Sí, sí, esto lo escribí, ya te digo, para ese libro Eduardo Ronco, un libro que lo recomiendo porque tiene diferentes puntos de vista, no solamente de hinchas de River, sino de otros equipos, pero todo apuntando hacia River, ¿no? Hacia esa rica historia que tenemos. Como vos bien decías, en el 66 quizás se nos escapó por esas cosas. Yo hablaba con Daniel Bayo cuando le hicimos la nota y él decía que para él Renato se equivocó, que él pensaba entrar en el lugar de la Liana, creo que se había lesionado y lo puso a... No, había sacado a Sainz. Y se lesionó Sainz y pasó a jugar el Indio de cuatro. Pero hay un hecho olvidado, que el que venía siendo titular, y yo te había comentado que es una gran persona, hace relativamente poco tiempo, se jubiló en el Senado de la Nación, que es la Garza Guzmán, Juan Carlos Guzmán. Él venía siendo titular, él juega en el Estadio Centenario, él juega en la revancha, en el Monumental, se lesiona, y creo que también la salida de Guzmán hace un desajuste en la defensa. Luego el cambio de Sainz por la Liana, el partido River-Peñarola, afortunadamente, es uno de los pocos que se rescató completo, se puede ver, es muy amargo verlo, pero River tenía una superioridad abrumadora, y le estaban pidiendo prácticamente los uruguayos que bajaran un poco la energía, porque terminaban una goleada. Y realmente, bueno, surgió esa garra carrúa que tienen, un partido totalmente atípico, y bueno, pero un River maravilloso, justamente Solari ese partido la rompió. Pero bueno, son esas cosas del fútbol, ¿no? Así que es un recuerdo amargo también. ¿Cómo ves la actualidad, Jorge, del equipo? Bueno, el equipo estaba transitando alguna irregularidad, el equipo lo veo, lo veo primero, es conmovedor ver el estadio Monumental lleno, con alguna nostalgia por cambio de estructura, pero bueno, un estadio moderno, un estadio que han hecho mucho esfuerzo, la directiva. En cuanto a lo futbolístico, a nivel local, River en situaciones normales, tiene que salir campeón por amplitud. Lógicamente, River, pese a las deficiencias que está teniendo en algunos sectores del campo, creo que es el único equipo que una persona neutral hoy pagaría convencido que va a tener un buen espectáculo de fútbol. Es más, creo que es el único que está proponiendo un espectáculo que valga la pena pagarlo. Lo demás es muy mediocre. Cualquier equipo es muy mediocre. River siempre propone espectáculos. Y ya no sé a cuánto llegará el récord, espero que no se mantenga mañana de partidos de local, ¿no? Así que River va a ser protagonista, viene una época de recambio también, pero un recambio generacional. Ojalá lo pudiéramos tener 10 años más a Enzopérez, a Maidana, pero bueno, son cambios lógicos, que en la medida que se hagan con acierto, va a seguir manteniendo una base de River. Y aparte otra cosa, la Copa Libertadores es hermosa, pero no es lo único que hay. El campeonato de liga es muy competitivo y debiéramos celebrarlo más, no como algo más, sino como un premio consuelo. River está siendo, obviamente, durante este año, el mejor equipo de Argentina. Hay que disfrutarlo. No es fácil salir campeón en Argentina. No, y siempre nosotros lo valoramos y siempre lo ponemos en contexto, ¿no? Porque se piensa en la Copa Libertadores, quizá porque a River siempre le costó y a través después de cuando vino Gallardo se lograron esas dos copas y ahora se piensa que solamente es la Copa Libertadores lo que sirve. Nosotros lo valoramos mucho porque somos el profesionalismo, el equipo que más ganó, el equipo que siempre, como vos bien decís, jugó siempre dando espectáculo y nunca se bajó de esa línea. Cuando nos desviamos de esa línea, yo creo que ahí fueron los peores años de River, ¿no? Y la estadística es abrumadora pese a los años de sequía que son esos años que se abarcan desde el 57 al 75, ¿no? Fijate toda la ventaja que dimos y sin embargo somos el equipo que más ganó, el equipo con más goles a favor, con menos goles en contra y una diferencia estadística abrumadora, ¿no? Porque River siempre tiene algo, es una escuela de fútbol. En River está prohibido tirar la pelota para arriba, más allá de los desniveles, se intenta llegar y sigue teniendo un paladar distinto. No digo que seamos los mejores en todo. River es absolutamente distinto. No tiene comparación con ningún otro equipo por un paladar futbolístico único. Tan sencillo como esto. Sí, sí. Y aparte siempre nos tenemos pendiente con Daniel Gadaso, que hoy lamentablemente no pudo estar, para poder haber charlado contigo también, es el que el argentino se denomina, dice, el semillero del mundo. Yo creo que River es un poquito más que el semillero del mundo. Si bien el argentino ha provisto de muchos jugadores a River, con mucha más anterioridad que Maradona, sacó a Di Stefano, Enrique Omar Sibor y a tantos otros jugadores que después jugaron muy poco en la Argentina y hicieron capote en Europa, ¿no? Aparte de River, no de ahora, viene teniendo un significado en el mundo muy especial como institución, porque tuve la oportunidad hace unos 3, 4 años atrás de llegarme al Museo de Torino y visitar la colina de Superga y es conmovedor lo que River hizo en aquel momento con la tragedia del equipo de Torino y River tuvo un nombre que lo sigue manteniendo a través de los jugadores, pero una historia vinculada con el fútbol del mundo. River, obviamente, está entre los más grandes de toda la historia, ¿no? River ha marcado siempre un faro que los demás quieren seguir y fíjense que hay equipos, jugadores que como el arquero este del Sevilla o del Valencia, no me acuerdo, que se muestran interesados o se hacen hinchas de River o siguen la campaña por lo que significa ese nombre y una mística, un paladar que se va transmitiendo más allá de las fronteras, ¿no? Jorge, se me termina el programa, realmente agradecerte por estos minutos que nos has concedido y, bueno, invitarte para otra oportunidad para seguir hablando. Siempre que uno, un hincha de River, lo convocan para hablar de River, no hay horario, no hay ocupación, uno posterga cualquier ocupación y un honor y un agradecimiento que me hayan permitido charlar con una intimidad, casi sin darme cuenta que estaba hablando con la radio en una charla entre amigos. Esto es una charla de café, decimos con Daniel, acá nosotros, el que tiene que hablar es el entrevistado, no nosotros. Y es un gusto haber podido charlar contigo. Espero que haya aportado, aunque sea un chiquito de los recuerdos, que son los más lindos que uno tiene, porque es lo que uno se lleva de esta vida. Ni más ni menos. Gracias, Jorge, y hasta otro momento. Bueno, que tengan mucho éxito con el programa, que me ha gustado mucho realmente. Gracias, Jorge, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Bueno, así pasó Jorge Sheuck, entre una de sus obras está River en Tiempo de Figurita y contando como lo hacemos martes a martes la historia de nuestra institución, esa historia tan rica que...